Mira tú, pensaste que ese cerote, pensaste? Mi mamá pensó más que yo, no, duré poco, duré poco Cuando tú hablabas que tú querías ser verdulero o director de orquesta Yo tenía dos aficiones también, hubiera ser bombero o piloto y ser cura Piloto de aviación, piloto de aviación Y bueno, dos años después cumplí mi sueño volando De piloto, sí Y lo de cura, te digo, fue... Mi mamá se subió por el chorro porque yo iba de acólito a la misa Me gustaba la parte más entretenida para mí era cuando tocaba la campanilla La campanilla Era una campanilla muy grande Claro, eran tres campanillas, le tocaba y le tocaba de repente pasaba el cura El otro era esta cuestión del humo El incienso Era más complicado el incienso Era como una lagrimógica Pero eso lo movía el cura Para espantar a los malos espíritus Así que no Tuve un hermano que fue cadete un tiempo Un par de años Y desfiló también Y fue muy planchoso para la familia Porque lo fui a mover todo y se desmayó Oye, eso te iba a decir yo A mí cuando me tocó en mi curso Yo lo hice como estudiante, soldado estudiante El curso de colegio Hizo servicio militar en las escuelas suboficiales Dos años seguido era Y se desmayaron varios Pero aparentemente no hay Me decía el director de la escuela militar Que estuvo con él el otro día Que no hay desfile sin desmayo ¿Por qué se desmayan? ¿Por el nervio? No, porque son muchas horas Empiezas la parada militar a las 3 de la tarde Pero tú estás como de las 12 Llegas a las 12 Miento, miento Yo salía de la escuela militar antigua Y quedaba ahí al lado de la escuela suboficial ¿Dónde están las escuelas suboficiales? Desfilaba ahí, llegaba ahí como un cuarto para la una Y el plantón era hasta las 3 ¿Y le estaban de comer? Muy temprano en la escuela Pero después nada, y se hacía mucho calor Con el calor era cuando se empezaban a desmayar Yo tengo un compañero, se movió la velliga Que era de mi sección Que fue el único caso que yo vi Es indirecto Y fue el 3 de noviembre De 1970 Y se le olvidó el apellido No sería Pablo Rodríguez porque es desfileado Con el Checho Irán Es desfileado con la BIN No falta nada más que Pablo Rodríguez Lo más probable es que no hizo el servicio Hizo el servicio en parte de libertad Que es decir Oye, el 3 de noviembre del 70 Y ahí la escuela Le rendía honores al presidente Que venía del congreso electo Caminaba En este caso catedral Y iba al TV Ecuménico Y ahí estaba Y mi compañero se fue Pero de bruce Pero de hocico Con todo Y el director era Alberto Lave Pero estaban desfilando Y ya No, no, estábamos En formación Esperando Es el momento que se produce En los desmayos No después del desfile En televisión dieron la otra vez En Buckingham Se cayó Oye, pero La solemnidad con que lo retiraron Marcharon Lo pescaron Lo que pasa es que Cuando se cae el de primera fila El que está detrás de él La segunda escuadra Inmediatamente pasa adelante Y cuando se cae el de segunda fila Que me tocó también en un desfile El tercero No se nota tanto Porque en la primera fila Lo afirman Entonces tú No caes al suelo Queda como medio Pero ustedes saben Subano Que la parada militar Empezó en Chile en 1896 1896 Esa es la primera parada militar Y el presidente Obarro Luco San Fuente 1915 por ahí Determinó que el 19 Era el Día de las Glorias del Ejército De ahí se consolidó Y ha habido parada Meditar siempre Salvo El 19 de septiembre del 73 Oye, una cosa aquí Oye, Eduardo Quilombró al presidente Barros Luco Y el presidente Barros Luco Además de ser famoso Por el sándwich Barros Luco Y después Barros Harpa Barros Harpa Barros Luco Se dice que era un poquito Flojillo A los descendientes A los coches de enojar Pero tuvo una frase Una vez que dijo Miren No hay inventos Tranquilo ministro Tranquilo Tranquilo ministro Porque el 50% De los problemas de Chile Se solucionan solos Y el otro 50% No tiene solución Por lo tanto No se agiten No se compliquen Esa es la filosofía de vida Así como Y el lema del gabinete Y yo muy tranquilo Barros Luco El lema del parlamento El lema del gabinete actual Dijo Así que En el fondo Los tiempos mejores Para llegar igual El lema del parlamento Le hicieron un reportaje A los que llegaban más tarde Ahí tenés que apretar tú No me digas a mí Porque ella Siempre lo levantaste temprano Tu hijo Por eso ahora Por echarle a la lista Mayor de edad Ya soltó la rienda Y claro Tú sabes que no vi esa parte Cambié y vi otra parte Yo la vi Pero es que bueno Ahí mayor de edad Ahora Las malas lenguas Decían que pasaban Juegos a la máquina Chagamoneda No Ese era otro Ese otro Ese otro Yo mataba Yo mataba Pero se tiene más fe Yo mataba No, se tenía buena pinta He mostrado fotos de esos años mozos Pero tiene buena pinta Y miren Déjame contar una historia Que es bien personal Pero me va a no decir Mira lo que es la vida Yo salía a la escuela Caminando Vespucio Con Napoquindo Caminaba hasta Colón Doblaba una cuadra hacia abajo Hacia la calle Flandes Todo esto tiene una razón Y caminaba a tres cuadras Y yo vivía en la casa De mi segunda hermana En Flandes con Heliotropo Pero cada sábado Al hacer ese trayecto Pasaba por Flandes 11-23 Y adivinen quién vivía ahí La señora Y así No, no Le cargaban los cadetes Pero todos mis suegros No era cadetera No, mis suegros y mis cuñados Decían ahí va la empanada La empanada Lo decían empanados Sí, porque salían los sábados de domingo Y miren lo que es la vida ¿Quién se sirvió la empanada? Yo No, pero es bueno Vamos a un buen hotel ¿Cómo se sirven la empanada? La mané, pues Pues si le hacían empanada En esta parte del programa yo me fui ¿Ves? Estábamos hablando Ya, hablemos de comidas típicas de 18 La empanada La prieta Anticucho La prieta No, pero la empanada es la reina De la fe O sea, obviamente que la empanada es la tradición El asado Yo creo que hay que partir por el terremoto No, pero la empanada es la parte del programa Gracias.